Y la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay presentó su Nacional de Invierno 2021, una nueva actividad que se agrega al calendario de exposiciones a fin de mostrar los avances en materia de mejoramiento genético. Y durante la conferencia de prensa, Joaquín Clavel, presidente de la asociación, explicó detalles del evento. ¿Qué es la reunión con la prensa? Que va a ser exclusiva de la asociación de Brangus. A lo largo de todos estos años es un poco el canal de comercialización, se volvió uno de los canales de comercialización en el cual la asociación genera eventos para que los productores que están trabajando con la raza Brangus tengan ciertos canales de comercialización en lo que se refiere a la parte genética por sobre todo. Pero así también la asociación viene realizando trabajos técnicos en los cuales se van delimitando los parámetros en los cuales creemos conveniente como raza, como país, que es el biotipo ideal para que se produzcan estos campos. Bueno, en lo que es participación, si bien por la cantidad de inscriptos es un poquito menor de lo que fuera nuestra nacional de otoño, la calidad manifestada ya por la comisión de admisión que estuvo observando los animales y clasificando ya previamente los animales, porque estos animales tienen un filtro, o sea, tienen un filtro en estas admisiones, ¿verdad? Entonces viene la mejor calidad posible desde los campos ya a las competencias. Bueno, ellos nos manifestaron que la calidad es muy, muy buena, excelente, como nos tiene acostumbrado la asociación. Y en cuanto a expectativas, como siempre, al generar un evento, las expectativas son grandes, como asociación, como directivos. Siempre estamos un poco expectantes de lo que va a ser, pero por otro lado también tenemos una raza muy noble que nos viene apuntalando todas estas actividades, todos estos trabajos que venimos realizando a lo largo de todos estos años. generamos un protocolo específico con el Ministerio de Salud Pública, en el cual no dejamos al azar ninguno de los puntos en los cuales ellos nos hicieron hincapié. Y bueno, siguiendo estos protocolos estrictos, tratando de cuidar a toda la gente que va a formar parte, digamos, de este evento, es que creemos que lo vamos a volver a seguir en forma muy estricta, puesto que no queremos ningún tipo de sobresalto ni de gente contagiada. Desde el año pasado ya empezamos con la transmisión, digamos, de nuestros eventos. En un principio fueron solamente los remates y desde este año ya en formas simultáneas, en vivo, como se dice, todo y cada uno de nuestros eventos, vía streaming. Esto tuvo una repercusión muy positiva a nivel regional. A nivel mundial te diré que tuvimos mucha gente desde el exterior que nos siguió todos nuestros eventos paso a paso. Y bueno, para nosotros también son tecnologías nuevas que creemos que vinieron para quedarse en todo esto que es la pandemia. Justamente este evento se crea a raíz de que el evento principal que se venía realizando todos los años era la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, en la cual nosotros entrábamos también como asociación. Pero teniendo en cuenta que esta exposición por tema de pandémico tuvo un retraso, digamos, la van a realizar solamente el sector ganadero en el mes de septiembre. Entonces nosotros como asociación dijimos, bueno, ocupemos también este espacio en el mes de julio y formamos parte también de este evento que va a ser realizado en septiembre con nuestra tradicional también Expo Nacional de Primavera. invitarlos a todos a un evento más organizado por la asociación teniendo todos los recaudos sanitarios, eso van a ser seguidos estrictamente. Como te repito, no queremos tener casos que lamentar por la organización de este evento, entonces vamos a ser muy estrictos. Así como también que nos puedan seguir en vía digital, vía streaming, en los canales con las direcciones que van a salir oportunamente, todo y cada uno de nuestros eventos que van a estar siendo transmitidos en vivo. Ya muchas gracias por la presencia y, bueno, cordialmente invitados todos. El titular de la Brangus Paraguay aseguró que el evento contará con un programa de actividades bastante cargado. Asimismo, se prevé el lanzamiento de la app Brangus, un canal de servicios, comercialización y transmisión de todos los eventos de la asociación y también servirá como fuente de información relacionada con la raza.